Nuestro mundo necesita mucho de hoy, más que antes. Necesita que nosotros, nuestra participación, para cooperar un poco más. Con nuestra madre, la naturaleza, necesitamos cuidar más. Con la naturaleza de niños, concienciar más. Un promotor intenso, por el cambio de nosotros mismos, necesitamos algo más importante, que a veces olvidamos. Y esta es lo más importante. Y eso es, amarnos más a nosotros mismos, todos los días. Hablar con nosotros, abrazarnos, amarnos más, damos más valor a la vida. Después de eso, vienen muchas cosas más. Con mucho amor esta canción, con mucho respeto, con mucho agradecimiento. A ustedes. A ustedes. Ya ves, siempre ha acabado, así, solo, sin dolor. A ser, siempre ha acabado, así, solo, sin dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.